Los políticos debaten y casi nunca se ponen de acuerdo. Y en paralelo a la pandemia, la vida sigue. Cuanto más tardan nuestros dirigentes en tomar una decisión, más se prolonga el sufrimiento, también el de nuestra economía. Comenzamos. Esta imagen se ha convertido en habitual en las ciudades de Castilla y León. Comercios cerrados, carteles de se vende o se alquila en los escaparates y un triste reflejo en el empleo. 2.200 trabajadores en el paro. Es la otra cara del COVID y los daños colaterales que sufre la economía. Llevo 24 años aquí en este comercio, hace el 25 y es como si volviera a empezar. Un embiste lo hemos aguantado, dos ya veremos. O hacen algo de iremos cerrando todos poco a poco. Buenas noches. El plan de Salvador Illa para cerrar Madrid ya tiene un recurso en contra y lo ha presentado un particular. Después llegará el de la presidenta de la comunidad. Isabel Díaz Ayuso acata la decisión del gobierno, pero ha anunciado que la llevará a los tribunales. David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que no está en rebeldía y que va a cumplir con la normativa aprobada ayer. Asegura también que lo va a recurrir ante los tribunales para defender los intereses de los madrileños y por las grandes dudas jurídicas que conlleva la limitación de derechos fundamentales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Lo que se está discutiendo afecta a millones de personas y que realmente hay una vulneración y hay una vulneración a la Constitución, con lo cual creemos que sí que puede prosperar. Este último era el abogado que lo ha recurrido a título personal. Castilla y León apoya el plan de Salvador Illa y hoy Francisco Igea nos ha explicado por qué. El vicepresidente de la Junta ha hecho un juego de palabras con el apellido del presidente del PP, Pablo Casado, y Verónica Casado, la consejera de Sanidad. Este gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado. Hoy los datos del COVID vuelven a golpear Castilla y León. 21 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Mientras sigue creciendo la presión hospitalaria, especialmente en las UCIs, obligadas ya a usar las ampliaciones. Las zonas de reanimación e incluso los quirófanos forman parte de esta extensión, como ya ocurriera durante el estado de alarma. A las 166 camas ordinarias posibles, se unen de este modo otras 369. Hoy es el primer jueves universitario en Salamanca. Históricamente, este día de la semana, es uno de los preferidos por los estudiantes para salir de fiesta. Pero este año, con las medidas restrictivas anti-COVID, se van a vigilar especialmente los bares de copas. Paco Gómez. Preocupación por lo que pueda ocurrir en plena pandemia, un día como hoy, el primer jueves, desde el inicio del curso universitario. Operativo especial de la policía local, para que se cumplan todas las medidas exigibles. Se vigilarán especialmente las terrazas, muy concurridas hasta ahora en el centro de la ciudad, pero también luego, un poco más adelante, lo que ocurra en el interior de los locales de ocio, y, por supuesto, también en los pisos universitarios. También operativo especial contra las nubatadas, expresamente prohibidas. Son estudiantes extranjeras que trabajan en España como niñeras para aprender el idioma. Su figura está en crisis por las restricciones de sus países de origen y por los problemas que tienen para entrar en el nuestro. Martíl viene de Croacia y es la única que hemos encontrado en Castilla y Ine. Y seguro que ya han notado que el tiempo está cambiando. Han llegado nubes, se ha levantado el viento y han bajado las temperaturas. La borrasca Alex se está acercando y mañana nos dejará un día complicado. Frío, muy ventoso, con lluvias por la mañana en casi toda la comunidad y con nevadas en las zonas de montaña. La movida madrileña sigue en su máximo apogeo contra el gobierno de Sánchez. Acatan la decisión del ministro Illa. No se declaran en rebeldía, pero la llevarán a los tribunales porque la consideran injusta. Aunque se les ha adelantado un ciudadano que ya ha puesto un recurso a nivel particular. David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata del abogado Curro Nicolau, quien ha solicitado a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional que suspenda la vigencia del acuerdo aprobado ayer. Este abogado cree que se vulneran los derechos fundamentales. Una opinión que comparte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también va a recurrir este acuerdo porque cree que las medidas tienen que ser más justas y se tienen que adaptar a la realidad. El gobierno ha dado de plazo hasta mañana por la noche para cumplir con las nuevas restricciones. Madrid matiza que, aunque votó en contra, cumplirá. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase. Ayuso anuncia un recurso que no será el único. Este abogado madrileño lo ha presentado ya a título individual. Lo que se está discutiendo afecta a millones de personas y que realmente hay una vulneración y hay una vulneración a la Constitución, con lo cual creemos que sí que puede prosperar. Desde Bruselas, el presidente del gobierno insiste en evitar la confrontación. Y es que la pandemia tiene que alejarse del debate partidista, que todos los gobiernos, ya sean los gobiernos europeos, pero también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, solamente tenemos un enemigo, que es el COVID. Pero la presidenta madrileña defiende aplicar las medidas por zonas básicas de salud para proteger la economía. Creando listas de paro y listas del hambre como las que estamos viendo, por el confinamiento selectivo arbitrario y sin ningún consenso ni con criterio. La abogacía del Estado remarca que las restricciones han de cumplirse y tendrán que hacerlo en 48 horas. Les vamos a hablar ahora de los municipios que tendrán que aplicar esa serie de restricciones que ya conocemos. A continuación, la más importante, es la que se refiere a la movilidad, con limitaciones en desplazamiento, aunque hay excepciones, además la hostelería sufre más cambios. A las 11 se cierran todos los locales. Los contactos sociales se restringen aún más, hasta las 6 personas. Y como saben, las ciudades tendrán un plazo de máximo de 48 horas para aplicarlo. Estas nuevas normas hacen recordar a las fases de la desescalada, donde surgían muchas dudas a las actividades que se podrían hacer y las que no. ¿En qué circunstancias podría desplazarme a otra comunidad? Los desplazamientos estarán justificados por motivos como la asistencia a centros sanitarios, trabajo, vuelta a nuestra residencia habitual o cuidado de mayores. ¿Y si tengo mi segunda residencia en otro municipio? Aunque tengamos una segunda residencia en otro municipio, provincia o comunidad autónoma, no podremos acudir a ella si vivimos en uno de los municipios afectado por las restricciones. ¿Cuál es el aforo permitido en bares y restaurantes? El aforo máximo permitido es del 50% en interiores y de un 60% en terrazas. Además, la hora de cierre de bares y restaurantes serán las 11 de la noche. ¿Hay límite en las reuniones familiares? El límite de personas en reuniones sociales se reduce a un máximo de 6, excepto si todos pertenecen a la misma unidad convivencial. ¿Puedo llevar a mi hijo a un parque infantil? Los parques de los municipios afectados permanecerán cerrados para evitar las grandes aglomeraciones. Si mi zona no tiene restricciones, ¿puedo quedar con alguien que viva en un municipio donde sí afecten las medidas? No estará permitida ni la entrada ni la salida en municipios que estén afectados por las restricciones. Castilla y León, ya saben, ha sido la única comunidad del PP que ha votado a favor del plan de Salvador Illa. Pablo Casado dijo anoche en esta casa que la decisión la ha tomado la consejera de Sanidad, que es de Ciudadanos, aunque el presidente de la Junta, que sí es del PP, ha refrendado la postura de su equipo de gobierno. La Junta de Castilla y León, la consejería de Sanidad, corresponde a los consejeros que nombró Ciudadanos y en este caso yo lo que tengo que decir es que ha habido un consenso por parte de las consejerías de Sanidad en las que gobierna el Partido Popular. Nuestra responsabilidad es con las personas de Castilla y León y, ¿por qué no decirlo? Lo que pensamos también mejor para España y los españoles y eso es lo que hicimos ayer. También hoy el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, ha defendido a Castilla y León considerando que ha hecho lo que entiende que es mejor para sus ciudadanos. La oposición ha avalado a la Junta y Francisco Igea ha puntualizado quién es el casado que toma las decisiones en materia de Sanidad. Castilla y León niega consignas políticas para votar en el Consejo Interterritorial y tampoco las hubiera admitido. Las comunidades autónomas no son de ninguna formación política. Yo en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial tuve ninguna conversación con nadie de la dirección nacional del partido. Este gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado. Mañueco no habló con Genova y dice que, a pesar de las dudas jurídicas para su aplicación, las medidas son lo mejor para los españoles. Y lo agradezco especialmente porque pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León entiende que esto es una batalla epidemiológica y no una batalla ideológica. Yo quiero agradecer, de nuevo públicamente, la posición del gobierno de Castilla y León y la consejera de Sanidad. Elogios del PSOE y comprensión también desde el propio Partido Popular. Nosotros respetamos plenamente, estamos seguros de que lo han hecho porque entienden que es la medida más adecuada. Jamás, en todo este tiempo que llevo aquí trabajando, he tenido ninguna presión de ningún tipo. Respaldo a unas medidas demandadas, pero también... Y haber hecho un esfuerzo para resolver esos problemas comunes de forma consensuada, así hubiésemos evitado interpretaciones políticas. Recuerda el gobierno de Castilla y León que llevan meses pidiendo estos criterios comunes. Hay otras dos ciudades en las que pueden tener más riesgo. Todavía no están cerca, pero bueno, está León y en Valladolid, que también están en esas cifras. Ya lo han oído, riesgo en Valladolid y en León. León Capital no cumple todavía los criterios establecidos por el gobierno para marcar la activación del confinamiento, aunque es de las que más cerca está, en Castilla y León. Es en la comunidad, el único ratio que supera los límites establecidos por el Ejecutivo es el de la ocupación de las UCIs. Ahora mismo la capital leonesa sería una de las ciudades de la comunidad autónoma más próximas al confinamiento, aunque los datos todavía dan margen para evitarlo. En estos momentos hay 389 enfermos por cada 100.000 habitantes en León, cuando el límite establecido por el gobierno se fija en 500. No llegamos tampoco a la ratio de las PCR positivas. Actualmente estamos en un porcentaje del 6,5% y el límite establecido por el Ejecutivo está en el 10. El único criterio que sí supera toda la comunidad autónoma es el de la ocupación de las UCIs, porque a nivel regional este criterio establecido por el gobierno como límite sería el 35% y estamos en Castilla y León en el 69%. No obstante, el alcalde de la capital leonesa pide prudencia y se muestra favorable a las medidas establecidas por el Ejecutivo para tratar de frenar la enfermedad. Son medidas que yo entiendo que están bien, que estén coordinadas, que por otro lado es difícil de entender cómo las comunidades autónomas, que en su momento pedían una descentralización y poder ellos tomar las decisiones, ahora parece que si no las toma otro por ellos no las quieren tomar. Ahora mismo hay ocho zonas confinadas en Castilla y León, pero desde la consejería se ha puesto el foco en otras tres, que de no cambiar la tendencia podrían sufrir restricciones. Estas son Béjar y Guijuelo, en la provincia de Salamanca. En este segundo caso se han sumado 115 positivos en los últimos 14 días, lo que supone 1.040 por cada 100.000 habitantes. También está en peligro la zona de Toro, en la provincia de Zamora, con 581 casos por cada 100.000 personas. Y hoy hemos conocido que las arcas de Noé comenzarán a funcionar la próxima semana. En todas las provincias de la comunidad habrá al menos un espacio habilitado para las personas asintomáticas y con PCR positiva que no pueden realizar el aislamiento en su domicilio. Serán muy necesarias porque siguen aumentando los contagios en Castilla y León. Hoy contabilizamos 858 más y hay que lamentar una cifra escalofriante, 21 fallecidos, 17 en los hospitales y 4 más en las residencias de mayores. Es una cifra que ya no solo preocupa, es que además es un máximo. Desde el estado de alarma nuestra comunidad no sumaba en un solo día esta cifra de 21 fallecidos que, como ven, ha ido aumentando de forma progresiva en los últimos días. Y ahora nos vamos a ir hasta Palencia. En el Hospital Santelmo han detectado un brote de COVID-19 que afecta a un total de 9 personas. Tras realizar todas las pruebas PCR, hoy se ha conocido que se han contagiado 4 profesionales sanitarios que permanecen en cuarentena y 5 pacientes ingresados en el área de paliativos que ya han sido derivados a las plantas reservadas a enfermos de coronavirus en el Hospital Río Carrión. Por cierto, se da la circunstancia de que otras 3 personas han dado positivo en COVID-19 en el Santelmo, que no están relacionados con este brote. Los pacientes se derivaron al Hospital Río Carrión o se han dado de alta para que hagan la cuarentena en su domicilio en algún caso. Y, bueno, se ha creado una burbuja en torno a esa planta para hacer las analíticas oportunas y cuando estén todas realizadas se procederá a la desinfección y al funcionamiento normal otra vez de la misma. La presión hospitalaria se refleja en la ocupación de las UCI y en esta segunda ola las ampliaciones de cuidados intensivos permitirán sumar más camas en Castilla y León que durante el estado de alarma. A las 166 que tienen disponibles los hospitales se unen otras 369. Estas extensiones se consiguen habilitando otros espacios como los quirófanos o las zonas de reanimación. Las UCIs están llenas de pacientes y por eso en algunos hospitales ya se utilizan otras camas para enfermos COVID. Es lo que se denomina UCI extendida. Los enfermos pitos se ubican y se extienden cuando sobrepasa la capacidad de la uvi pues hacia zonas de reanimación, zonas de despertar, unidades de vigilancia posquirúrgica, incluso quirófanos como ha ocurrido en muchos hospitales. Actualmente en Castilla y León hay más de 200 pacientes graves que están críticos en estas unidades. La mitad de ellos tiene coronavirus. El tope de esas camas extendidas está puesto ahora en 530. Hemos tenido y tenemos gente joven en situación crítica intubado y con respiración asistida en la unidad de críticos. En algunos centros como el Clínico de Valladolid o el de Segovia están haciendo obras para ampliar estas unidades para siempre y pasar de las 166 camas a 248. Los casos aumentan, como en marzo. Ahora hay espacio y respiradores, pero faltan profesionales. Cuando vas a buscar intensivistas al mercado, a las bolsas de empleo, no hay intensivistas. No hay nadie a quien contratar. No solo de intensivos, sino otras especialidades. Por eso, de nuevo, tendrán que trabajar en equipo. No solo en las UCIs, hay 700 pacientes hospitalizados en otras plantas de los hospitales de la comunidad. En nuestro país, la cifra de contagios sigue la tendencia de los últimos días. 9.419 casos más que ayer y 182 personas más que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Fernando Simón ha anunciado que más allá del acuerdo de ayer, se va a elaborar un marco común para que las comunidades puedan aplicar criterios objetivos. Vamos a proponer una especie de criterios comunes para actuar o que la base sea un poco más común de lo que ahora mismo se está haciendo. Margen suficiente para que cada comunidad se adapte a su situación. No busquen criterios exactamente iguales y comunes para todos, si busquen un marco común. En Andalucía han comenzado hoy a realizar los test de antígenos en los pueblos cuya incidencia acumulada supera los 500 positivos por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días. A Rahal, Sevilla, es una de las localidades en las que se ha instalado el dispositivo para realizar el cribado masivo a sus vecinos. Se trata de una prueba voluntaria que solo tarda 15 minutos en dar el resultado. Sorprendente la propuesta que dos premios Nobel de Economía franceses han hecho a su gobierno. Segundo, sugieren confinar a la población 20 días antes de Navidad para evitar así el daño económico que provocaría cancelar todas las celebraciones si se incrementaran los casos de coronavirus en esas fechas. El ministro de Sanidad francés ya ha rechazado la propuesta y ha asegurado que no quieren confinar el país. Paseando por las calles comerciales de nuestras ciudades encontramos ahora estas escenas. La crisis sanitaria también ha cambiado el paisaje urbano. En los escaparates no hay ropa ni zapatillas de deportes. Hay carteles de se vende o se alquila. Tampoco se aplana la curva de los cierres de negocios que van en aumento. La crisis que vive el comercio se traduce también en datos. En lo que llevamos de año las ventas han caído hasta un 10% y los comercios más afectados han sido los textiles, los de calzado y los de equipamientos en general. Todo esto se refleja en el desempleo. En Castilla y León hay ahora 2.200 trabajadores en el sector, menos que el año pasado. El corazón de las ciudades poco a poco deja de latir. Es una pena porque la verdad es una calle tan bonita, tan mítica. Cuando nosotros llegamos era un barrio joven, de gente joven. Hoy es un barrio de gente mayor. Y aguantan los que aguantan, los que están, los que están. Pero cierran mucho. Los comerciantes venían arrastrando crisis pasadas, los cambios sociales, pero también el ahorro para lo imprescindible. La incertidumbre de que esto como dure mucho, pues nos va a perjudicar a todos. Las compras por internet, que nos están haciendo mucho daño. O hacen algo de iremos cerrando todos poco a poco. Porque este golpe puede ser el definitivo para muchos de ellos. Este año estamos ya, no sé si cerrar o seguir. Se estima que un 15% de los comercios de Castilla y León bajarán sus persianas antes de fin de año. Esperamos muchos cierres por eso, porque es que ese porcentaje de ventas ha bajado y ha bajado en un porcentaje radical. Y los gastos fijos siguen siendo los mismos. Los peor parados, textil, calzado y complementos. De todo aquel que vende algo que tiene una temporalidad. Por ejemplo, los orientados a eventos que no han podido celebrarse. No hay bodas, no hay comuniones, no hay bautizos, no hay nada. Todas las flores que tienen salida en los funerales, velatorios. Y aunque los primeros meses del verano empezaban a recuperarse, los precios han resentido sus beneficios. Se ha vendido con precio de rebaja, luego el margen ha sido bastante menor. Temen lo que pueda pasar en invierno. En el último año se han perdido 2.000 puestos de trabajo en la comunidad. El presidente de la Junta ha clausurado esta tarde en Madrid el sexto foro Guadarrama. Un encuentro entre empresarios de Castilla y León y Madrid que pretende potenciar la colaboración entre las empresas de ambas regiones. Alfonso Fernández Mañueco ha defendido la coordinación y los criterios comunes ante problemas comunes. Ha defendido su gestión económica para la recuperación y cree que la transformación digital será fundamental para salir cuanto antes de la crisis. Salamanca siempre ha sido una de las ciudades preferidas por los jóvenes para disfrutar del ocio nocturno. Y hoy es el primer jueves universitario del año. La crisis COVID ha cambiado muchas cosas y se espera mesura y responsabilidad. Por si acaso la policía ha reforzado su presencia en la calle esta noche. Paco Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, hay preocupación por lo que puede ocurrir el mensaje de responsabilidad calado entre los jóvenes universitarios este primer jueves del curso. Hay control específico en las terrazas y hay especial preocupación por puntos donde frecuentemente hay concentraciones, bien para la práctica de botellón o bien para la práctica de no batadas. Operativo especial de la policía local que comienza hasta ahora a las 9 de la noche y que hasta la medianoche estará vigilante en estos puntos con la intención de prevenir también lo que puede ocurrir en el interior de los locales y en el interior de los pisos universitarios. Por lo tanto, a ellos les queda una larga noche de vigilancia por delante. Padres y alumnos de los colegios concertados de León se han concentrado esta tarde para pedir la jornada continua hasta el fin de la pandemia. Consideran que los grupos burbuja no son una medida suficiente para evitar los contagios y que reducir de 4 a 2 la entrada y salida de los centros escolares puede ayudar. Cada niño tiene una familia, una situación en su casa. Muchos viven con mayores y están sobresponiendo a que esos mayores puedan contraer el virus. Y hay incluso niños en situación de riesgo, pues que los padres lógicamente también quieren llevarlos al colegio. Y no se les puede llevar cuatro veces al día. Las medidas decretadas por el gobierno para poder contratar profesionales en medicina sin la formación de especialistas ha puesto en pie de guerra a los colegios oficiales de médicos. Están indignados porque consideran que no están recibiendo el apoyo que necesitan. Es más, denuncian un ataque sin precedentes al sistema sanitario. Desde el último residente al doctor más veterano, los médicos están indignados ante lo que califican de atropello. La rebaja de condiciones para contratar médicos en España dicen que es intolerable. Un gravísimo atentado a la dignidad profesional del médico. Además pone en peligro la calidad asistencial y en definitiva pone en peligro el propio sistema sanitario y en definitiva también pone en peligro la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, un cardiólogo podría trabajar en urología o un anestesista pasar la consulta de primaria. Es un tema gravísimo que yo creo que los ciudadanos todavía no se han dado cuenta, todavía no lo conocen, pero es la mayor agresión que ha sufrido el Sistema Nacional de Salud desde su creación. El gobierno regula la contratación excepcional de recién titulados sin el MIR de facultativos extracomunitarios, incluso el traslado de personal de enfermería. En algún punto dice que la asistencia se puede dar en algún momento por la enfermería. Y como podemos comprender todos, la enfermería no está cualificada tampoco para dar la asistencia médica. Las organizaciones médicas piden al Ministerio y a la Consejería que se negocie con ellos. Nos preocupa que haya habido bastante inacción por parte de la Administración durante el periodo estival y primaveral que no haya buscado salidas ante la previsible situación que íbamos a correr. Los colectivos médicos proponen reclutar a los recién jubilados o que los médicos sin especialidad den apoyo administrativo a los facultativos. Castilla y León han insistido en que no le vale el informe elaborado por la Consejería de Familia sobre la incidencia del COVID-19 en las residencias de ancianos de la comunidad. El documento es, dicen, decepcionante y faltan datos. Ahora se quejan de los centros privados y le piden a la Junta que intervenga. Consideran paradójico que se hable de falta de personal y que no haya contrataciones en esta segunda ola. Pedirán explicaciones a la consejera Isabel Blanco. Con datos que no sabemos cómo nos eluca la cara de vergüenza, de decir, nos dimos cuenta de que el 74% de las residencias estaban sin equipación. Señora mía, ese es el resultado de recoger la gestión privatizadora del modelo del Partido Popular en las residencias de Castilla y León durante 30 años. Es su gestión y tienen que asumir responsabilidades. La figura de las au pair está en peligro de extinción. Son estudiantes extranjeras que vienen a España a aprender el idioma y se ganan la vida como niñeras. En Castilla y León solo hemos encontrado una. Nos habla de las dificultades para viajar de un país a otro con las restricciones por culpa del COVID. En España cada vez más familias deciden tener una au pair en sus casas. Sería la tercera porque en abril tenía que haber venido otra persona de Croacia, pero al final no pudo venir por la pandemia. Las restricciones para viajar entre países y el miedo a la pandemia están frenando la llegada de jóvenes extranjeras para cuidar a los niños en casa y aprender español conviviendo en familia. Si te digo que las cifras... En la escuela no tengo como mucho a hacer. Sí me gustaría, pero no sé cómo con el coronavirus. Otro freno para venir como au pair a Castilla y León es el tamaño de sus ciudades. Desde el punto de vista del au pair lo ideal es ir a un sitio muy conocido en el extranjero. Prefiero Madrid o una ciudad grande, sí. Aunque no sea su destino deseado, le quedan seis meses en Valladolid. Su familia adoptiva va a intentar hacer su estancia lo más agradable posible. Tenemos intención de realizar actividades culturales y de viajar. También hay jóvenes españolas que van a otros países como au pair. 6.500 viven la experiencia cada año. Después del parón durante el estado de alarma, la cifra será similar este 2020. Más del 77% de los menores expuestos a violencia de género hacia sus madres aseguran haber sufrido también maltrato. Según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, la violencia que más presencian es la psicológica. Más de un 14% de ellos ha visto insultar alguna vez, ridiculizar o hacer sentir miedo a su progenitor. Más tenemos. 90 años, 85, 81 y 71. Es el panorama que tenemos. Nos dijeron, bueno, mientras podés los cuatro, seguimos. Pero ya ha llegado un momento que hemos dicho hasta que hemos llegado. Son los últimos cuatro padres franciscanos que quedaban en Soria, que se han despedido de la ciudad después de que la orden ejerciera durante 100 años. Hoy han recibido un homenaje por parte del ayuntamiento, que ha reconocido su importante labor en facetas como la educación o el deporte. La falta de relevo generacional es el motivo de su adiós. El fin del último encierro minero en el Bierzo Alto cumple una década. Los trabajadores lo hicieron en Higüeña, en el Pozo Casares de Tremor de Arriba. Durante 26 días reclamaron bajo tierra que les pagaran sus nóminas, las que les debían. Hoy de esas instalaciones ya solo quedan los escombros. José Luis Tafula y Rubén Fernández contemplan lo que queda del Pozo Casares, en Tremor de Arriba. El primero fue uno de los 14 mineros que se encerró el 6 de septiembre de 2010 y uno de los siete que aguantó los 26 días que duró la movilización en el interior de la mina. No sirvió de nada. Yo, a mi punto de vista, no sirvió de nada porque se está viendo. Es que se está viendo, se vio, está todo cerrado. Hoy, diez años después, José Luis y Rubén observan desolados unas instalaciones que estuvieron en producción hasta el año 2017. Nada queda de aquella explotación que fue referencia en el sector y en toda la cuenca del Bierzo Alto. Ese Alto Bierzo en su día, que fue una de las empresas insignia de aquí, de lo que es el Bierzo Alto donde estamos, y verla así ahora mismo como está, pues es una tristeza. Del Casares salieron hace diez años tal día como hoy siete trabajadores que reclamaban el impago de los salarios. Veintiséis días de tensión que explotaron en emoción cuando los últimos siete mineros salieron cuando les anunciaron el pago de una nómina. Hoy, el interior del Casares está completamente negado y generando un problema ambiental pendiente de resolver y las instalaciones exteriores fueron desmanteladas sin control. El Casares, que hace diez años estuvo en vilo veintiséis días a la comarca del Bierzo, ha desaparecido, pero no la memoria de los centenares de trabajadores que, como José Luis y Rubén, han pasado por él. Aciturri despedirá a 120 trabajadores en sus plantas de Castilla y León y Madrid. Esta tarde se ha firmado el acuerdo para este ERE, que reduce casi a la mitad el número de despidos planteados inicialmente. Además, la compañía aplicará un ERTE rotativo a 72 empleados hasta junio, a la espera de cómo evolucione el sector aeronáutico, uno de los más afectados por la pandemia. Va a haber despidos donde se reconoce en uno de los lados la improcedencia con un tope de minimización y en otra de las divisiones se reconoce en 33 días. No se reconoce la improcedencia, pero viene a ser lo mismo porque el 80% de la plantilla lleva menos de ocho años. Hoy se cumplen tres años de estas imágenes que nos dejó el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre de 2017. Se alcanza esta efeméride con esta comunidad autónoma inmersa de nuevo en la incertidumbre política por las veleidades de los líderes independentistas. Con quinto reinhabilitado, los partidos secesionistas tratan de mostrar unidad al tiempo que compiten entre sí con la vista puesta en las elecciones del año que viene. El Congreso de los Diputados ha aprobado que se investigue la operación Kitschen. Finalmente se creará una comisión parlamentaria que analizará el supuesto operativo creado desde el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas. Solo se han opuesto Foro Asturias y el PP tras un tenso intercambio de reproches en los escaños. Ustedes lo que hicieron para desprestigio de la política es llevar la podredumbre y la corrupción del despacho de Bárcenas al despacho del Ministerio del Interior. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína. Se recordarán por eso y por los prostíbulos. Y Rodrigo Rato ha conseguido el tercer grado por su condena de cuatro años por las tarjetas Black de Bankia. Rato era el único condenado por este caso que aún permanece en prisión, donde entró en octubre de 2018. En el auto el juez considera que cumple las condiciones para el régimen de semilibertad y tiene en cuenta su edad, 71 años y su enfermedad coronaria. Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por inhalación de humos en el incendio ocurrido la pasada madrugada en el barrio de San Pedro de la Fuente, en Burgos. El fuego acorraló a dos de los habitantes de la vivienda, uno de los cuales pudo ser rescatado por los bomberos, pero el otro falleció. En el interior había otras dos personas que lograron salir por su propio pie. Los vecinos han relatado que había un trasiego constante entre los ocupantes del piso y eran habituales las peleas entre ellos. Las broncas de miedo hemos tenido aquí siempre. Como viven tantas personas juntas, pues resulta que unos con otros, si se drogan. Este verano ha venido muchas veces la policía. Si no es con pistolas, es con cuchillos, si no es robando. Si van unos, venían otros y así hemos estado mucho tiempo. Hasta que ha ocurrido lo que pensábamos todos los vecinos, que iba a ocurrir, claro. Mañana cambia el tiempo y sabemos que la responsable es la borrasca Alex, pero no nos queda muy claro qué es eso de la ciclogénesis explosiva. Todas las borrascas sufren ciclogénesis, pero para que reciba el objetivo de explosiva, debe de cumplir dos condiciones. Que se profundice mucho y que lo haga rápido. En este caso se cumple y nos afectará mañana en forma de frío, mucho viento, avisos activos por rachas de hasta 100 kilómetros por hora y precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en las montañas. El Canal de Castilla es una infraestructura cargada de historia. Cuenta incluso con documentos cinematográficos de finales del siglo XIX. Un trabajo que ha sido declarado por el gobierno regional Bien de Interés Cultural con categoría de Bien Inmueble. Fue producido en el año 1931 por el salmantino Leopoldo Alonso Hernández. Ahora se conserva en la Filmoteca de Castilla y León. Así nos vamos hoy, recordándoles que pueden seguir informados en nuestra web, ciltv.es. Adiós.